Desde la tierra de los Coremarcas, Bamba Marca, aquí están las voces de Alcides Leiva y Amaneo Tello, ellos son los huanchacitos de Bamba Marca. Somos los huanchacitos, somos de Bamba Marca, Somos los huanchacitos, somos de Bamba Marca. Esa linda tierra, tierra cariñosa, esa linda tierra, tierra amorosa. Esa linda tierra, tierra cariñosa, esa linda tierra, tierra amorosa. De lindas mujeres, muy trabajadoras. De lindas mujeres, muy trabajadoras. En donde se tejen esos lindos sombreros, de pajita palma, de pajita blanca. En donde se tejen esos lindos sombreros, de pajita palma, de pajita blanca. No llores, Bamba Marquina, escuchando esta canción, te cantan los huanchacitos, con cariño y con amor. No llores, Bamba Marquina, escuchando esta canción, te cantan los huanchacitos, con cariño y con amor. No llores, Bamba Marquina, escuchando esta canción, te cantan los huanchacitos, con cariño y con amor. No llores, Bamba Marquina, escuchando esta canción, te cantan los huanchacitos, con cariño y con amor. Bailando, gozando, 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 bailando, con modititititito el Perú, los huanchacitos de Bamba Marquina, gozalo, gozalo corazón, producción espala. Música Música